Hola, me llamo Joineda Andrés Quiñones, tengo 10 años. Mi nombre es Isabela, tengo 10 años, estudio en el Colegio Nuevo Latín. Lo que más me gusta de Cali es las zonas verdes, los parques, las canchas y cosas así, etc. Mis metas y sueños para el futuro es que todos seamos como esos amigos, que podamos hablar, que podamos sentir ese amor. Seguro cuando los carros están andando muy rápido por las calles, cuando las motos se suenan a los andenes, que lo pueden atropellar y lo dejan invadir. Me gustaría mucho pintar la calle, que hubieran más flores, que mantuvieran echándoles agua. ¡Suscríbete al canal!